Solicitará Mauricio Fernández, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, un presupuesto económico de 17 millones de pesos para el funcionamiento de este consejo para el próximo año. Nosotros consideramos que es de arranque, de inicio, lo que requerimos para empezar a generar precisamente eso, las plataformas, los sistemas de información. Tenemos que hacer vínculos a nivel nacional con el sistema nacional, la plataforma digital, desafortunadamente aún no sabemos cómo va a funcionar esa plataforma, cómo se va a estar comunicando, cómo vamos a estar generando nosotros información y subiéndola a México. Entonces es un tema que nos detiene, pues estamos haciendo previsiones de que requerimos gente especialista, de que requerimos sistemas fuertes y por lo pronto lo que sí tenemos claro es que tenemos que generar una mayor difusión, tenemos que generar una mayor participación y empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía, que es uno de los temas principales, que se empiece a ver trabajo en el tema de recibir denuncias, de cómo se van a manejar, cómo se van a vincular, tanto en Contraloría, Entidad y las diferentes instancias, tanto de investigación como de sanción. Indicó que el consejo espera la segunda propuesta del Ejecutivo para poder nombrar la figura del fiscal anticorrupción, esperando que esto no pase de este mismo año. Fíjate que no tenemos información al momento, la realidad es que nosotros hemos sido respetuosos y seguiremos de esa manera, esperando que el Poder Ejecutivo, el señor gobernador, haga una segunda propuesta y el Congreso la vale. Lo que sí queremos es que este sistema esté completo. Ahorita estamos tratando de generar un programa de trabajo en coordinación con el Consejo Coordinador. Cada uno de los entes que forman parte del sistema están aportando tanto de las actividades que ya tienen, las responsabilidades que tienen, como las que podremos hacer en conjunto. El tema del fiscal definitivamente es muy importante y tendremos que esperar a que se den los tiempos, ojalá que quede antes del fin de año. Nosotros lo que buscamos es que esto ya empiece a caminar de manera completa. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.